¡Gracias! 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 Ir haciendo otros, estamos bien. Ah, yo quiero... Jugamos, ven que deliciosos. Cortamos rato, caminamos... Hacemos una vuelta en largo, ¿vale? ...Vamos a ver... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Cómo es tu nombre? Ana María Danuncio, de Domine. Muy bien. ¿Cuánto hace que sos socia del Villamanche y cuándo empezó el Villamanche en tu vida? De toda la vida. 72 años que tengo vividos en el barrio, en la misma cuadra, así que de toda la vida. ¿Qué te acordás de los primeros años? Ibas de chica al club, supongo. Y el club va a cumplir 50 años este año y bueno, arrancó como una reunión de vecinos en la herrería de Los Croches y en el almacén que tenía el papá de Mari. Y bueno, ahí arrancó. Mucho más, por ahí no me acuerdo de los primeros años, pero bueno, la luchamos todos juntos en el barrio. ¿Qué iban a hacer al club en esa época? ¿Para qué se usaba? Que yo me acuerden al fútbol, primero. Después hasta cuando se pudo comprar el edificio, o sea, donde es el club, la sede, digamos. Se hizo más lo social por ahí, se hacían reuniones con baile, todo eso. Pero bueno, siempre estuvo abocada al deporte. Y ahora, bueno, con la gente joven se expandió mucho más. ¿Qué te parece esto? Ah, una maravilla. Una maravilla porque mis hijos están, mis nietos juegan al fútbol y yo estoy al lado de ellos y sé lo que representa para ellos y para todos. Tengo a mi marido acá. Claro, a Pepe, ¿no? Claro, así que te imaginas que... ¿Tu nombre? Pedro Héctor Marino. Pedro Héctor Marino. ¿Tu relación con el club cuando comienza? Y ahora más o menos 35 años. Vinimos a vivir al barrio y ya enseguida me invitó Pepe y Anita al club y ahí estamos, somos vecinos. La verdad que muy bueno, muchas reuniones, muy lindo, la verdad que muy contento con el club. ¿Usabas el club vos cuando arrancás? Bueno, hacíamos reuniones familiares, cumpleaños, me festejaron los dos cumpleaños de la chica mía de 15 años, que nunca me lo voy a olvidar. Claro, lo social, ¿no? Obviamente, sí, muy linda, la verdad que muy contento con el club de Villamanche, muy contento. ¿Qué te parece esto que ves acá? Ah, muy bien, muy bueno, muy bueno. Lo veo espectacular, muy lindo. ¿Tu nombre? Gómez Juan Pedro. Gómez Juan Pedro. ¿Cuál comienza tu relación con el club? ¿Cuándo? Sí. Y por el año 70. Ah. Sí. Yo vine a 60 a vivir ahí, pero en esa época era un campito. ¿Viste? Después... Perdón, era la famosa plazoleta. La cruzábamos para cortar camino. Exactamente. Y después, en el año 70, más o menos, fue que empezamos a hacer los primeros pasos. Claro. Que tal es así que, recordando, tengo una foto que yo le comentaba a él de lo que jugábamos en uno de los equipos que hicimos ahí en la villa, ¿no es cierto? Que lamentablemente hemos quedado dos, Cachito y yo. Y bueno, y así se fue haciendo de a poquito, de a poquito, de a poquito. Bueno, después fueron cambiando las comisiones, los chicos, qué sé yo, hasta que llegó a lo que es hoy, ¿viste? ¿Alguna vez imaginaste esto? Mirá, no te puedo decir ni que sí ni que no, pero conociendo a los chicos que están ahora te puedo decir que sí. Te puedo decir que sí. ¿Qué te parece esto? No, me parece muy bueno, por supuesto. Más vale que sí. Aparta la cantidad de chicos que convocan, ¿no? Del barrio y todo eso. Claro, claro, claro. Esto me hace acordar al día que vino el chico de Maradona, ¿te acordás los hermanos? Sí, los hermanos de Diego. Los hermanos de Diego. Te acordé ese día, era un mundo de chicos ahí, ¿viste? Y esto me hace acordar eso, ¿viste? Pero bueno, no, no, la verdad que los felicito por lo que están haciendo y por lo que pueden llegar a ser, que si Dios quiere va a ser mucho el doble o el triple, ¿no? Y espero verlo, espero verlo. A vos, te digo, ahora vamos con él. Por Pepe, ¿no? Debe estar muy contento Pepe. Más vale que sí, más vale que sí. Porque ve que su obra va a tener continuidad. Sí, o sea, a él le gustaba el deporte, pero también le gustaba la parte social. O sea, a él las reuniones le encantaban, pero bueno, todo va junto, o sea. Y lo que andaba. Y lo que andaba, todo a pulmón, como lo que están haciendo los chicos ahora, es todo a pulmón. Gracias por esto, ¿eh? Gracias. Por favor, gracias a ustedes. Juan Carlos Bacotti, Juan Carlos Bacotti, su historia con el club cuando comienza. Y yo llegué ahí a la calle Alén en el año 65, más o menos, cuando Héctor era una, como decía Anita, en una plazoleta, se pasaba por el medio de un caminito que la gente caminaba y los gansos y los patos de Bruno te corrían los cosos. Y bueno, y de ahí, bueno, después se hizo cancha, sin alambrado y sin nada. Se hicieron un campeonato sin alambrado. Yo jugué muchas veces ahí, bueno, y después, bueno, en relación con Pepe, me metió en la comisión y estuve muchos años con él. Y Fulcres fue creciendo, ¿no?, a medida que pasan los años. Sí, no, no, sí, pero fue Pepe. Pepe fue todo para el club. Él hizo todo. Le puso, cuando abrió el bar, cuando se agrandó el calpón, el salón, todo. Pepe fue una de las principales piezas fundamentales que tuvo el club de Yamachi. Después de tantos años y de su historia con el club, ¿qué le parece esto que veo hoy? No, esto es grandioso. O sea, me imagino que si lo estuviera viendo... Sí, estaría recontra con él. Ah, fue su vida, Villa Manche fue su vida. Qué bárbaro el compromiso de la gente con un club, ¿eh? Es un amor que no se puede explicar. Es un barrio que, viste, no hay otro en Giles. No, qué verdad. No hay otro barrio en Giles, viste. Cuando hay que hablar de un barrio en Giles, se habla de la Villa Manche. De la Villa Manche. De todo, de la gente, la gente que ya no está, que partió. Gente que dio mucho por seguir manteniendo el club, el barrio y todo. Y lo bueno que hay generaciones nuevas que lo van a seguir adelante. Los chicos hay que sacar a todos los chicos de la calle hoy, como está todo. Es horrible. Es fundamental, es hermoso. Le agradezco mucho. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias.